Este gobierno aquí no tengo que morirme para conocer el infierno Esta es la finca del diablo vacacional Donde matan por cadena tenidorra y celular Reforma fiscal, los bancos suelen quebrar Coma y hierba y patria es gay, eso es algo natural Te matan cuatro años y te hablan de botar La basura es como el cura, está en todo lugar Te quitan tu motor, te quitan la pasola No se salva nadie, por eso cogemos yola La menor de 15 años, entrega la popola Porque es buen pana de madre y no hay pa' Coca-Cola Hola, yo soy el señor del plan Renove ¿Cuántas personas residen en esta casa? Hacia adelante, aquí no se va la luz, mamá Pregúntale de norte o pregúntale de sur Ve, ahí lo dejamos